La historia de Portillo Una de mis memorias favoritas de Portillo fue el día en que metí a mi hijo, Micah, en skis por primera vez. Y el 73 corrí en mi primer descenso. Tomé una clase por primera vez, fue la primera vez que me divertía sobre la nieve, ¿no? Él era alrededor de 6 meses y en realidad nunca se quedó por él mismo sin apoyar a algo. Gané el gigante y salí, mi ganador era el gigante de adulto y todo siendo chica, digamos. Recuerdo mi primera bajada por Caragara. Antes de bajar tomé mi tiempo, senté solamente contemplar la magnificencia de la cordilla en los Andes. Uno se siente en casa en Portillo, de sentir que la Casa Amarilla es una gran familia. La historia de Portillo Es cuando yo fui con el Luca y el lago estaba congelado. Y yo esquí en aquella Lake Run con él, con aquella vista, él pequeño con sus 5 años de edad. Y después a gente patinó por el lago, eso para mí fue inesquecífico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!